...a familiares y amigos de un joven que supuestamente murió a manos de un agente policial. Ellos realizaron una protesta este lunes en la avenida Duarte Vieja, en Las Palmas de Herrera, allá en Santo Domingo Oeste... ...y demandan que el uniformado sea castigado con todo el peso de la ley. Es de justicia. Katherine Reyes nos amplía. Jonathan Santiago, alias Johnito de 32 años, murió la noche de este domingo cuando un agente policial no identificado le hizo un disparo... ...lo esposó a una escalera de hierro donde supuestamente lo dejó morir desangrado, en el barrio Duarte de Herrera. Y este cuento de intercambio de disparos, ya está bueno, de intercambio de disparos, que eso no existe. Aquí no se vende una pistola como un pan en el colmado. Alegadamente el hecho ocurrió cuando el policía pasó a cobrar un peaje, lo cual realizaba constantemente y Santiago no quiso pagar. Le lleva los cuartos, le lleva los papeles del motor, le lleva su celular. Y porque no se conformó con dar el retiro, también lo amarró para que se muera. En las violentas protestas, los manifestantes lanzan desechos sólidos a las calles como botellas e incendiaron neumáticos... ...además de dañar estructuras de varios negocios de la avenida Las Palmas. Eso no puede quedar impune, esa muerte de herro. Fue una muerte muy, demasiado mal, porque nadie le tiene que quitarle la vida a nadie, a un ser humano, nadie. Los restos de Santiago son velados en el sector Bayona. Katherine Reyes, CDN.